Un joven recibió una violenta golpiza y lucha por su vida. El hecho sucedió en Itusengó. La víctima fue atacada en un depósito de cartones en el que trabajaba. Según testigos, lo agredió un hombre, el dueño del local, porque argumentó que le había robado. Esteban Daniel Serpa, de 23 años, lucha por su vida tras haber recibido una golpiza en el depósito de chatarras y cartones ubicado en Itusengó y está internado en grave estado en el hospital Güemes de Aedo tras haber sufrido una fractura de cráneo. El depósito está ubicado en la calle Peredo, entre San Salvador y Ecuador. Allí se encontraba Serpa, que había acompañado a un amigo a llevar los cartones hasta ese lugar. Fue en ese momento que, según los testigos, un sujeto apodado Nacho y aparentemente el dueño del lugar apareció y le partió la cabeza con un palo de madera, dejando totalmente inconsciente a Serpa y agrediéndolo verbalmente a quien acusó de rastrero y le decía, me robaste. Según el padre del joven atacado, argumentó que el agresor lo que dice es totalmente mentira, ya que Esteban trabajó junto a él todo el día y en ningún momento apareció por el local. Ante el hecho, algunos vecinos de barrio San Alberto se acercaron hasta la comisaría para pedir que se investigue el caso y reclamaron realizando un piquete en la puerta de la misma. Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular de Itusengó emitió un comunicado al respecto. Ante los hechos de público conocimiento, donde un compañero trabajador cartonero en el barrio La Esperanza fue agredido con extrema violencia, quedando gravemente herido y se encuentra ahora luchando por su vida en el hospital, desde la UTEP manifestamos nuestra preocupación ante la gravedad de lo ocurrido y nos solidarizamos con familiares, amigos y la comunidad en su reclamo de esclarecimiento y justicia. El circuito económico de los residuos mueve millones. En ese circuito, el cartonero es el eslabón más débil, invisibilizado y explotado. La desigualdad es la que genera violencia. Por eso, debemos seguir profundizando y ampliando las experiencias de cuidado del ambiente con trabajo digno que ya existe en el distrito. Creemos en un ambientalismo popular que construye justicia social para cuidar el ambiente y cuidar a las y los trabajadores cartoneros, emitiendo el comunicado de esta manera, los trabajadores de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular al respecto de la agresión a Esteban Daniel Serpa. ¡Gracias!